Aquí estamos. Hola, bienvenido a esta sala conferencia un poco informal, la verdad, y donde quiero compartir contigo conceptos que me hubieran gustado conocer al principio de mi camino. Porque hubiera acelerado muchas cosas y hay muchos eventos que hubieran sido posibles y que no fueron posibles porque no tenía este conocimiento. Estaba un mundo un poco de sueños, de ilusiones que al final no se revelaron reales, digamos. Entonces, empezamos. El tema de esta sala es mueve tu arte. Te voy a explicar un poco más sobre esto. Si tú quieres vivir tu arte, tal vez ya lo estás haciendo a tiempo completo o parcial, y estás un poco harto de trabajar bastante por amolar el arte. Es decir, que sientes que muchas veces tienes que bajarte los pantalones para tener un contrato o que te tratan mal o también a veces no entiendes por qué un compañero, pero en este caso lo ves desde la perspectiva desde el competidor, que es menos bueno que tú, puedes tener más trabajo que tú. Y tal vez tiene un caché más alto que el tuyo. Y dices, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? Es una gran pregunta. Y esperas a lo mejor también encontrar el agente, un agente que te va a reservar todo y que va a vender para ti, que te va a mover, va a mover tu arte. Y tú podrás dedicarte al 100%, podrás florecer con tu talento. Y oh, gloria. Eso es lo que aspiramos todos a esto, ¿no? Bueno, y finalmente, como todavía no tienes todo esto, pues poco a poco tu amor al arte se está erodando un poco. Entonces estás contemplando a lo mejor cosas de manera diferentes. O todavía no estás en esta etapa. Entonces, para que no estés en esta etapa, o si tal vez estás en esta etapa donde perdiste el amor al arte o te estás quemando, porque estamos en momentos bastante difíciles, pues aquí tenemos esta charla, esta conferencia, esta discusión que tenemos tú y yo aquí por internet. Entonces, todo lo que voy a compartir contigo es a base de mi experiencia. ¿Vale? Entonces también miro alrededor mío y entonces saco también mis conclusiones. ¿Vale? Después de bastantes años y ya vas a ver que te voy a compartir contigo cosas y te preparo a esto que probablemente hay cosas que te van a chocar dentro de lo que te voy a decir. Y tal vez vas a tener unas resistencias. En este caso, te invito a, de momento, mantenerlas, no, que, que, abrirte a otras posibilidades de entendimiento de cómo funciona. Importante, porque si no te vas a, mucha información te va a pasar solamente porque te va a enfocar en unos puntos que voy a decir que a lo mejor te van casi a ofender, que no es mi intención, sino de dar luz a realidades para empoderarte, para que tú puedas escoger mejor por qué camino ir. Porque muchas veces nos engañamos, soñamos, con referencia a nuestro arte, y no hacemos real. La realidad es bastante diferente de lo que soñamos. Entonces, esta charla va a resultar como si fuera, vamos a aclarar un poco la situación, si queremos vivir de nuestro arte en tiempo completo, parcial, y tal vez ver si nos corresponde también. Porque tal vez mejor no convertirse en profesional, pero en amateur es organizarse al respecto, y es totalmente digno, hay amateur mejor artísticamente que profesionales. Y lo vas a entender más tarde por qué esto. Entonces, empezamos ya, ¿vale? Hace años, muchísimos años. Tengo un poco de pelos blancos. Estaba en un festival en Canarias, y me recuerdo asistir a un espectáculo de un artista pensando, fíjate, lo que hace no es tan bueno, no tiene mucha reacción del público, y es bastante flojo lo que hace. Entonces, yo, pensando, yo soy mejor que él. Sin embargo, por la noche, hablé con él, y me dijo, Gromig, pero ¿sabes qué yo? Porque él trabajaba mucho en la calle. Me dijo, yo he comprado mi casa, he comprado mi casa, muy pocos artistas compraron su casa, entonces ya esto, compro su casa con monedas. Y ahí, esta información me hizo bofetadas. Fue una gran lección. Porque me di cuenta en este momento, ¿cómo puede ser que alguien que considero, obviamente es subjetivo, si quieres, que considero con menos talento, pues tenga más? No lo entendía. Entonces, en este momento empecé la reflexión, ¿cuál es la realidad? Porque tú piensas, bueno, yo es lo que pensé al principio, tenía que ser el mejor en mi ámbito, y que las cosas iban a ir por solas, que iba a tener muchos contratos, buenos caché, y todo esto. Sin embargo, mi realidad era totalmente diferente. Entonces, al oírlo, este compañero, que desde entonces lo respeto aún más, porque me dio una bofetada de una lección increíble sobre lo que significa ser un profesional. Y lo vas a entender dentro poco, ¿vale? Entonces, yo entendí que una diferencia entre ser bueno y vivir de ello, son dos cosas diferentes. Casi hay nada que ver. ¿Qué estás diciendo? No puede ser. Entonces, primer aviso, te había comentado, hay cosas que te vas a decir, que te van probablemente a chocar, ¿vale? Entonces, cuando tú ves un espectáculo, ¿vale? Pensa a un iceberg, ¿vale? Entonces, al iceberg, tienes la punta del iceberg, ¿vale? No es con simbología, pero la punta del iceberg, y luego todo el resto del iceberg que está por bajo del agua. Pues lo que tú ves en un espectáculo es la cara visible de la punta del iceberg. Iceberg, no iceberg. Iceberg, ¿vale? Es la cara visible del iceberg, no la punta. Porque en esta punta hay muchas cosas que la gente no ve. Por ejemplo, tienes problemas técnicos, tienes problemas que en tu familia que tienes que gestionar, dormiste, no dormiste, tienes malas condiciones. Hay muchas cosas que tú tienes que gestionar, pero la gente ve solamente el espectáculo y juzga a base de esto. Pero, sin embargo, tú tienes que gestionar muchísimas cosas. Y eso es solo la punta del iceberg. Porque hay una gran diferencia entre dedicarse a tu arte y mover tu arte. Es decir, para vivir de ello. Son dos cosas, son dos funciones diferentes. Dedicarte y mover tu arte. Dos cosas diferentes. Porque desde el momento que tú decides que sea tu profesión o cuando decidimos que es nuestra profesión, significa que nuestro talento, nuestras actuaciones, nuestros espectáculos, nuestra creatividad, pues se convierte en la fuente de nuestros ingresos. Eso automáticamente lo convierte en un negocio. Sé que en el ámbito cultural, artístico, suena muy mal. Son palabras sucias. Pues, sin embargo, funciona de esta manera y tampoco es algo malo. Te lo voy a explicar un poco más después. Lo vas a entender mejor. Que es casi algo bastante humano lo que es el negocio. ¿Vale? Entonces, tú en vez de comerse un negocio hubieras podido escoger de vender pan, pero en vez de vender pan, pues escogiste vender tu talento para poder vivir de ello. ¿Vale? Entonces, ahora imagínate qué tal si pudieras escoger con qué tipos de clientes vas a trabajar. ¿No estaría guay? O que no tengas que bajarte los pantalones, significa reducir los precios, trabajar en malas condiciones para tener un contrato. ¿Qué tal? ¿Cómo te parece? Entonces, para esto te voy a compartir dos pilares. Esté atento porque son bastante densos, pero densos. Te los puse muy densos. ¿Vale? El primero, el primero, ya lo entendiste, es que como es tu talento o tus actuaciones, tus espectáculos, tu creatividad, es la fuente de tus ingresos, significa que tienes que mover tu talento, tus actuaciones, tu creatividad como un negocio. Entonces, el primer pilar es mueve tu talento como un negocio. ¿Y un negocio qué es exactamente? No se trata de engañar a los demás. Sí, hay negocios que engañan a los demás, que hacen del mal, del daño y cosas así, pero muchos hacen del bien. Vas a tu panadero pensando que hace del mal, yo en el mío no creo y voy a albargo según el tipo de pan que quiero. Entonces, un negocio al final ¿qué es? Es solucionar un problema de otras personas. Porque cuando te van a contratar, es algo muy fundamental que tienes que entender, no van a contratar porque tú, porque yo, van a contratarte porque solucionas un problema, solucionas sus problemas y hay que entender que tenemos que poner nuestro arte al servicio de de otra persona, contribuimos al mundo, a mejorar este mundo gracias a nuestro arte. Entonces, como es un negocio, hay varios ámbitos que tienes que desarrollar. te voy a explicar creo los más importantes o enfocarte en los más importantes de momento para tener resultados grandes, ¿no? Porque hay varios. Para llevar un negocio tienes que preocuparte del marketing, de la venta, de lo que se llama el networking, de la gestión, de la administración y toda esta cosa. pero nos vamos a enfocar en el marketing y en la venta, ¿vale? ¿El marketing qué es? Es una palabra que suena totalmente sucia y la verdad es que hay varias definiciones. Como el payaso, es una palabra y hay varias definiciones. Te voy a explicar y a compartir contigo después de muchos años, después de creo que es 2009 que estoy interesado en este mundo y que me permite a mí evolucionar porque no entendía cómo no podía vender mis espectáculos cuando tenía una buena reacción del público. No lo entendía. Entonces, de lo que aprendí estudiando un poco todo esto y practicándolo, porque una cosa es diferente entre estudiar y practicar, ¿vale? Es que el marketing no se trata de engañar. Se trata de transmitir la calidad de lo que tú haces, de lo que hacemos a las personas adecuadas y de manera relevante. No se trata de hacer, hey, yo soy chulo, contrátame. No, no es eso. Se trata de decir quién eres y de qué manera puedes ayudar a estas personas a solucionar sus problemas. Porque cuando te contratan solucionas un problema. Por ejemplo, si eres payaso o un espectáculo familiar, necesitan una actividad, un evento para que guste, lo digo de manera muy básica, a un público amplio en general de niños a adultos. ¿me explica? Necesitan tener una actividad que dure tanto tiempo, lo que sea. Te pongo como ejemplo, tal vez no es el mejor ejemplo, pero para que lo entendieras. ¿vale? Eso es el marketing. Tiene nada que ver con engañar. Nada, nada, nada. Se trata de transmitir. Transmitir y de manera relevante y de manera obviamente que da ganas de trabajar contigo. Entonces, luego hemos visto el marketing dentro del negocio. Ahora vamos a ver la venta, que la venta suena muy sucio como palabra, ¿verdad? Suena como engañar a las personas, pero no se trata de engañar. Te voy a explicar por qué. Porque si te vendo algo ahora y te digo cómprame, ¿me vas a comprar? No. Tal vez sí, tal vez no, pero estará no. Si yo te lo pido, no. ¿Por qué no me vas a comprar? Porque la venta, la compra, es la consecuencia de todo un proceso. ¿Y este proceso cuál es? Es verificar si tú, si yo, puedes ayudar a tu cliente. Es solo esto. Vender es ayudar a tu cliente. Es más bien, sería más bien verificar si tú puedes ayudar a tu cliente. Eso es la venta. Es el resultado de esto. No es más que esto. Entonces, cambia la palabra venta por ayudar. Entonces, en vez de voy a vender, piensa, voy a ayudar. ¿Vale? Es una palabra donde sí que hay gente que la usa para engañar, pero no es mi entendimiento de la palabra de la venta. Y es algo al final muy humano, súper humano. Es como ayudar a los demás. No es más que esto. Si tú, obviamente, crees en lo que tú haces. Si tú no crees en lo que haces, pues ahí sí, engañas. Pero desde el momento que tú crees en lo que haces, pues, ¿por qué los vas a engañar? Por eso, un buen vendedor no te podría vender cualquier cosa. Vende solamente las cosas en las cuales creen. Eso es un vendedor. Si no, es un manipulador. Y no se trata de manipular, sino de vender. ¿Vale? Y finalmente, entonces, la venta es un tema de súper humano. Tal que yo lo entiendo, tal que yo lo practico. Entonces, ¿cómo es un negocio? ¿Te recuerdas lo que te comenté? Entonces, solucionar los problemas, tienes que enfocarte en el marketing, que es fundamental. la venta, ¿vale? Son cosas que puedes aprender. No sé, no sé cómo, pues, se aprende. ¿Vale? Y luego, sí, tienes que distinguir, porque son conceptos que son muy potentes, que tal vez te va a sonar un poco sencillo así, pero hay una gran diferencia. Porque hay el hecho de trabajar dentro del negocio, y el hecho de trabajar sobre el negocio para crecer. ¿Vale? Entonces, cuando tú empiezas, vas a hacer cosas, obviamente, a cash a lo mejor, en general, cash bastante inferior. Pero poco a poco, a medida que vas a evolucionar, tu cash va a aumentar si haces determinadas cosas. ¿Me explico? Pero por eso tienes que trabajar sobre tu, ¿cómo se llama? Tu, tu, tu negocio, no dentro del negocio. El trabajar dentro del negocio es cuando tú entregas tus servicios, es decir, cuando tú actúas, prácticamente, ahí, trabajas dentro del negocio. Pero luego tienes que trabajar para moverlo, o sea, trabajar sobre el negocio. ¿Vale? Y tienes que entender que también que eso es muy importante y sé que te va a chocar o te va a resultar muy difícil esto, es que no todos son tus clientes. No gustamos a todos. Yo no gusto a todos. Gente que me odia, gente que me rechaza, gente que es indiferente, gente a quien le gustó, gente que adora. Como para ti, es lo mismo. Eso es la vida. ¿Vale? Y no todos pueden ser tus clientes y eso es la riqueza de la vida. Hay que celebrarlo. Pero lo que hay que hacer es ir a encantar a la gente a la cual gustas. Eso es el tema. No se trata de intentar gustar a todos, sino de ver a quién puedes encantar. ¿Vale? Entonces, este pilar de mover tu arte como negocio, pues, es una función, ¿sabes? en la función que tiene que ser cumplida. Si tú no la cumples, no vas a tener trabajo, bolos, contratos, no vas a poder tenerlos. ¿Vale? Entonces, es una cosa que tiene que ser, una función que tiene que ser cubierta. o lo haces tú, lo hago yo, o alguien dentro de tu compañía lo hace o un agente lo hace. La realidad es que si vas con un agente, pues, en este caso, tú eres su fuente de ingresos. Es decir, que entonces tú tienes que convertir un producto interesante para él. Y te voy a decir otra cosa, que en general los agentes, los distribuidores, no saben vender. Muchos nacieron en una época un poco dorada, entonces, donde prácticamente tenía la demanda y ellos decían los precios. Muchos artistas también tenían esto. Entonces, la gente acudaba y ellos decían su precio. Pero ahora no funciona así. Yo empecé a vivir de ello con la crisis. Así que yo tuve sí que aprender todo esto, el marketing, la venta. Y luego el otro pilar, el negocio es otro pilar que te voy a comentar ahora. Y muchos agentes no lo saben hacer, no lo saben tener resultados, pero podrían ser muchísimo más potentes si tenían un mejor entendimiento de lo que es el marketing y de lo que es la venta. Son buenos a lo que se llama el networking, tener contactos. Pero luego a la hora de vender voy a hacer marketing. noops. No significa que son de mala intención y además se influencen uno a los demás, pero no no tienen mucho resultado. No tienen resultados, pero pueden ser mucho más eficaz. Podrían tener un nivel de conversión mucho más alto, la verdad. Entonces, pilar uno, mueve tu arte como un negocio. Pilar dos, tu mentalidad, lo que pasa por tu cabeza. Es súper importante, súper importante, es casi la base. Porque si tú piensas que un producto, un servicio y también un espectáculo se vende por energía porque es bueno, pues ahí te equivocas. Yo es lo que pensaba, basta ser bueno y todo va a ir. No funciona de esta manera. Tal vez para unos han tenido esta suerte, pero han sabido moverse o han tenido alguien que vino a completar y que vino a cubrir esta función y ellos pueden dedicar aún más a su arte y entonces se mueven, bueno, es una cosa, son un binomio que funciona muy bien. ¿Vale? Entonces, tu negocio para vivir de esto va a depender de tus decisiones. Te tomo como ejemplo. hace años, en 2017 creo, hice, diría, mi única televisión importante hasta ahora, hasta ahí fecha en Bélgica. Después de la actuación llamé al productor que era un cómico en Bélgica, muy importante y le comenté, pero mira, ¿ahora qué puedo hacer? Ahora que pasa en tu programa, ¿qué puedo hacer? y él me dijo, mira, si hubieras pasado cinco años antes, te hubiera dicho, pero ahora todo ha cambiado y fíjate que cinco años antes, un poco más, siete años antes, me había hecho la misma propuesta de actuar en su programa y yo por miedo lo rechacé. Pero si hubiera superado este miedo, hubiera, hubiera sido en otra posición. ¿Me explico? Entonces, lo que quiero comentar es que todo tu arte pues va a depender de tus decisiones y de tus acciones. No va a funcionar por dignidad propia. Segunda cosa dentro de tu mentalidad que quiero comentarte es valorarte tu arte y tú mismo. ¿Vale? Porque muchos artistas no se valoran. Pero fíjate, piénsate, cuando te contratan. Lo que se supone que te paguen es todo lo que tú invertiste ya al pasado para llegar al resultado que tienes. Por ejemplo, si tienes una actuación, ¿cuánto para llegar a crear esta actuación? ¿Cuánto invertiste en formaciones? ¿Cuánto invertiste a nivel de dinero? ¿En recursos? en material en tiempo en sacrificio en el sentido que no viste tu familia a lo mejor hay eventos que tú no viste para ir de formaciones para ensayar para no sé qué de ti y de tu entorno. Entonces, ya por el pasado todo esto tú esta inversión tienes que amortizarla al momento. No te digo en un contrato pero una parte tienes que amortizarla. ¿Vale? Y entonces cuando te contratan hay todo este pasado pero también el presente porque cuando te contratan significa que tú dices a otros proyectos por ejemplo eventos o otro contrato que podría ser más interesante o podría ser un evento familiar o un evento de un amigo algo a lo cual quieres asistir y tú sacrificas y dices no voy a ir a hacer este contrato es un evento familiar que no vas a poder vivir ¿Vale? y además de todos los costes y las implicaciones que tiene obviamente honrar este bolo ¿Vale? Entonces valorarte es súper importante y te tomo así como ejemplo hace años también en Francia había actuado en una una forma de cabaret bajo un chapito y una un artista francés que estaba en el público me dijo me gusta mucho lo que hiciste y estoy pensando a ti porque creo que gustarías al alcalde de mi de mi de mi de mi ciudad y yo creo que te puedo hacer venir y te van a pagar tanto y yo dije pues te agradezco pero no dices ¿Cómo no? se dice no porque yo cobro más y yo pero ¿Cuánto más? y prácticamente cobro ocho veces lo que él me estaba diciendo entonces su reacción ¿cuál fue? fue ¿pero qué? ¿tú lo haces por dinero o qué? la verdad es que sí y no es que la pregunta es mal enfocada es que yo valoro todo el pasado el presente el sacrificio que voy a tener que hacer para hacer algo que no va a respetar todo esto que me escupe en la cara yo para mí eso es una forma de respetarse ¿me explico? y hay que entender esto sí entonces tienes que valorarte y poder decir que no no tienes que decir que sí a todo como te lo comenté antes no todos pueden ser tus clientes ¿vale? más fácil de decir que que de hacer pero por eso tienes que trabajar tu mentalidad y hay como si fuesen trucos o sea es manera de ver las cosas para ser más fuerte al respecto ¿vale? también en la lo que quiero comentar sobre la tu mentalidad que es el segundo pilar es sanear tu relación con el dinero ¿por qué sanear la relación con el dinero? porque muchos en el mundo del arte de la cultura hablan muy mal del dinero es sucio el dinero sin embargo el 99% de la población mundial se levanta el lunes a las 6 a las 7 a las 5 a las 8 a las 9 para ir a trabajar haciendo trabajos que no le gusten ¿para qué? para el dinero ¿qué tiene respecto al dinero? me explico no te digo que es tu Dios dinero pero hay que respetarlo y hay que saber entenderlo yo todavía no lo he entendido estoy estoy en proceso no te hago una ovación al dinero pero sí a tomarlo en cuenta porque hace parte de nuestra vida es algo importante ¿sí? pero la familia es más importante sí, 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 sí es más importante tú eres más importante también y el dinero te ayuda también nos ayuda el dinero no lo es todo obviamente pero es una parte que es casi un poco como el oxígeno sin ello no podemos ir muy, muy, muy lejos ¿vale? sí, puedes y no me explico espera que puedas entender este matiz pero claro lo que pasa muchas veces es que nos sentimos incómodos por ser pagados haciendo algo que amamos no somos casi culpables ¿no? ¿por qué me pagan? es muy raro me divertí me pagan por ello pues sí ya por todo lo que invertiste antes lo que inviertes para hacerlo y sí es como cuando tú vas a una panadería prefieres que el panadero hizo el pan con amor o con sufrimiento para mí que lo hizo con amor es lo que yo prefiero pero eso depende de tu visión del mundo como quieres ver el mundo y yo creo que si tú haces algo con amor es una forma de contribuir a algo bastante mejor en este mundo ¿no? porque al final bueno todo este tema de dinero es un poco una energía que te permite protegerte a ti a los tuyos tu familia y además ayudar a que tu arte crezca y pueda llegar a más gente no te digo que es la única manera pero que entiendas por favor que es importante ¿vale? y entonces otra cosa que quiero mencionarte dentro de este pilar de la mentalidad es de es cambiar el chip porque muchos artistas se reflejan como si fueran empleados como si cobrarían a la hora y no se cobra la hora porque si cobra la hora de verdad estás pagado en céntimos entonces tienes que cambiar este chip y cambiarte como empresarios ¿por qué llevas un negocio? para vivir de ello ¿vale? y entonces tienes que ser responsable no poner como víctima responsable es algo muy importante entonces ahora tengo un ejercicio de compartir contigo dos pilares importantes y tengo un ejercicio para ti para hacerte entender ¿viste? todo lo que invertiste para que para tener tu actuación tu espectáculo para tener tu arte para que sea valido para que sea algo bueno entonces ¿viste? lo que invertiste en tiempo en aprender el sufrimiento el despedirte de tu familia para ir a aprender en ensayos y todo esto las preocupaciones las ausencias y todo esto y todo esto ¿no? ahora entonces si puedes hacer una columna y dices vale esto valió tanto 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 entonces es todo lo que invertiste esto para el final todo esto lo que invertiste es para desarrollar solamente te recuerdas la cara visible de la punta de Liseberg entonces mi pregunta es ¿cuánto invertiste en todo el resto? en esta parte para mover tu arte ¿cuánto? ¿cuánto en tiempo en energía en dinero ¿cuánto? porque eso va a explicar por qué tienes pocos resultados o que quisieras tener más resultados entonces ¿qué puedes hacer al respecto? te lo voy a decir después porque tenía otra cosa apuntado lo que quiero decir con esta esta conferencia de mueve tu arte o esta charla digamos es que al final si tú vives de tu arte en tiempo completo o parcial es que tú eres una persona de negocio eres un emprendedor una emprendedora antes de todo entonces dedicar mucho tiempo esta función tiene que ser cubierta es una función súper importante entonces tú lo mueves como un empresario una empresaria pero luego cuando tú subes al escenario cuando tú actúas cuando tú dedicas a tu arte lo haces como un artista con pasión con amor pero aprendes a moverlo como un negocio porque al final nadie pero nadie nos pidió a nosotros de dedicar a nuestra pasión de dedicar a lo que nos hace feliz nadie nadie entonces es nuestra responsabilidad haciendo marketing venta hacer conocer a los demás lo que estamos haciendo para a las personas adecuadas obviamente de manera relevante eso debe de marketing y luego ver si les podemos ayudar de verdad o no venta y luego podemos actuar es como ahora esta mañana me desperté bastante temprano y fui a nadar y la verdad es que hacer la cosa no es la maleta pero preparar tus cosas y luego caminar para ir hasta la piscina es un poco cambiarte toda esta cosa un poco pesado y quisiera ir directamente del agua y lo que pasa es lo que pasa también con lo que queremos actuar queremos actuar sin ensayar bueno yo no ensayo la verdad pero sin hacer todo esto sin mover nuestra arte primero queremos tener los contratos sin moverlo primero y tenemos que moverlo primero es indispensable que lo hagas tú una persona de tu compañía o un agente eso es como tú lo decides pero tiene que ser cubierta tiene que estar cubierta vale si quieres saber más vale que puedes hacer ahora al respecto entonces hago un libro pero lo recomiendo hace poco y veo que tampoco se encuentra o cuesta mucho porque no hacer más ediciones pero si tal vez tienes libros electrónicos te puedes intentar descargar a lo mejor lo pondré debajo del video también es e-myth e-myth el mito revisited te lo dejaré de manera más más concreta eso es para entender que hay una diferencia entre lo que es tu arte y el negocio de tu arte son dos cosas diferentes para hacer un negocio del pan estaría lo mismo entre comillas puedes ir también en internet hay muchas informaciones en youtube tienes muchas informaciones de marketing de venta también para trabajar tu relación con el dinero con la mentalidad hay mucho muchísima muchísima información yo estoy todos los días ahí mirando escuchando alimentándome de información pero luego es la práctica lo que es importante si quieres que te acompañe en este proceso o en mejorar yo no soy el mejor solamente creo que desde el 2009 que estoy con este tipo de tema y sé que al principio los compañeros no me hacían caso porque a este momento los clientes acudían a ellos ellos no tenían que acudir a ellos entonces no se daban cuenta de la importancia pero ahora el mundo está cambiando y ahora sí que tenemos que ser creativos para que saber hacer entender los principios de lo que es un negocio para poder llevar nuestro arte delante públicos para que se puede para que podamos sembrar risa si es lo que nos importa ¿vale? entonces te tomo también con ejemplo estoy trabajando ahora con con una compañía y me gusta mucho porque se encuentran muchas ideas y las implementa y por ejemplo le he comentado un email ¿no? es un ejemplo un ejemplo que no tal vez no te pasa pero sí que te va a ayudar al nivel de lo que se llama la conversión ¿no? volvimos a hacer un trailer suyo tiene un trailer dos minutos treinta más o menos y volvimos a hacer su trailer bueno lo hizo él yo di las pautas y luego a medida que lo hacía pues daba feedback ¿no? pues llegó a un trailer de un minuto treinta y tres ¿vale? del mismo espectáculo lo mandó una vez que digo vale es válido pero siempre digo algo que puede mejorar porque es un trabajo constante ¿vale? lo mandó al programador dentro de cinco minutos el programador le contestó contratado gracias a este trailer ¿vale? segunda cosa con el mismo trailer un cliente que tenía ya le envió este trailer ¿vale? estaba ya contratado y el 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 programador le dijo me interesa genial tu trailer pero tenemos un problema ahora se puso un poco así dijo ay 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 tenemos un problema sobre el precio entonces él estaba muy preocupado con esto y el programador le dijo es que tengo que duplicarte tu caché es el cliente mismo que duplicó el caché debido no que mejoró el espectáculo debido a que mejoró el trailer porque el impacto del trailer tenía un impacto sobre todo el espectáculo hay mucha psicología atrás que tal vez va a decir pero ¿cómo puede ser? no tiene sentido y tiene todo el sentido del mundo tiene todo el sentido del mundo pero es más cosas que ¿cómo se llama? que explicar al respecto entonces como cada negocio es diferente porque cada uno es diferente cada uno tiene talentos y cartas diferentes ambiciones diferentes situaciones diferentes cada uno puede llevar su negocio de manera diferente pero sí que se apoyan en principios ¿vale? si crees o quieres y o que te te acompaño en este en este camino pues lo que te propongo antes de ver si sí o no te puedo ayudar pues hacemos una sesión tú y yo en directo ¿vale? te pongo por debajo creo que está ya debajo de este vídeo si está ya un formulario lo llenas tomamos citas y hablamos y hacemos un diagnóstico y yo te diré si te puedo ayudar o no o lo que te conviene mejor que hacer ¿vale? es gratis esto ¿vale? si luego seguimos sí tendrás que invertir y eso es ¿vale? y luego quiero decir porque sí porque hay preguntas por ejemplo que estaba pensando ¿no? ¿cómo hacer por ejemplo si tienes un cachet de poco ¿cómo hacer para tener más sin que tu cliente pague más? son cosas posibles y son cosas que estamos que vamos a conseguir con la compañía con la cual estoy yo estoy trabajando entonces si me estás escuchando iremos a por ello y creo que que ves el camino por donde vamos con esto ¿no? y entonces eso es espero que esta conferencia esta sala te ayude en tu en tu camino ¿vale? son casi 40 minutos no quiero que se alargue tanto más y si tienes preguntas pues pregúntame ¿vale? por email por debajo del vídeo si hay cosas que me odias ponla también estoy interesado en qué punto y si te interesa hay formulario ¿vale? ahora te toca a ti yo sigo mi camino pero estoy a tope a full para ayudar a los demás artistas porque hay errores tan sencillas que se puede corregir para tener contratos de mejor calidad solamente es ajustar unas formas de ver las cosas ponerse en acción obviamente y las cosas son bastante más sencillas aunque hay mucho trabajo atrás ¿vale? bueno te mando un fuerte abrazo y te digo hasta pronto chao al final